Música Jóvenes bienvenidos a su grupo de ciencias naturales El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de biología denominado taxonomía Quien les habla es el profesor Edwin Paukar Montenegro ¿Qué necesitamos saber sobre la taxonomía? Bueno, ya desde años anteriores, muchísimos años anteriores Los seres humanos buscábamos clasificar y ordenar sobre todo a los seres vivos Por allá por el siglo IV a.C. Aristóteles ya los comenzó a agrupar Y los agrupó justamente en animales y vegetales Quizá los dos primeros reinos que propuso En este caso los agrupó en animales con sangre roja y animales sin sangre roja Y las plantas fueron agrupadas en hierbas, arbustos y árboles Posteriormente todos los sistemas de clasificación Ayudaron a que aparezca una moderna clasificación de los seres vivos Quien fue ideada por el naturalista sueco Karbon Linio En 1900 Karbon Linio en 1753 De este modo nace la ciencia llamada taxonomía Que se ocupa de la clasificación de los seres vivos Y en 1969 el científico norteamericano Robert Wittaker Propone el sistema de clasificación de los cinco reinos Reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia En la actualidad se consideran ser reinos Arqueobacteria, Eubacteria, Prototista, Fungi, Plantae y Animalia Veamos los conceptos de taxonomía La palabra taxonomía deriva de unos términos griegos Que significa ley o norma de ordenación Pero también lo podríamos definir la taxonomía Como el ordenamiento, clasificación y nombramiento De todos los seres vivos del planeta Para ello va a tener en cuenta Sus características anatómicas, fisiológicas, ecológicas, evolutivas y otras más Con la finalidad de establecer ciertos parentescos entre ellos Y poder agruparlos ¿Cuáles son las bases de la taxonomía? Bien, fue justamente Carbone Lineo O en este caso también denominado Carlos Lineo En 1753 Quien estableció un sistema de clasificación Basado en categorías taxonómicas Además fue el que dio la nomenclatura científica La cual puede establecer un nombre universal Para los organismos Por este motivo es considerado el padre de la taxonomía Justamente vemos en la mano derecha Una imagen de Carlos Lineo ¿Cuáles fueron sus obras más relevantes? En 1753 Clasificó las plantas en su obra denominada Especies Plantaro Y en 1758 Cinco años después Clasificó los animales en su obra Sistema Natural ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? Bien, las categorías taxonómicas Son los niveles de clasificación Pero son unos niveles jerárquicos Que los van a agrupar a los seres vivos Según sus similitudes Existen ocho categorías taxonómicas Descritas de mayor a menor En este caso tenemos el dominio Que es la categoría de mayor jerarquía Y existen dos dominios El procariota y el eucariota Tenemos cinco reinos Como lo habíamos mencionado Pero en la actualidad ya contamos con seis En el caso de El dominio va a ser el conjunto de reinos también Y el reino va a ser el conjunto de filum o división Porque aquí utilizamos dos nombres Filum o división En el caso de filum se va a utilizar Para denominar a los animales Y división para denominar a los vegetales Tenemos clase Que es el conjunto de orden Orden va a ser el conjunto de familias Y la familia es el conjunto de géneros Y género el conjunto de especies Que va a ser la categoría de menor jerarquía Y también es denominada La unidad básica de la carsonomía Y se define como especie A un grupo de organismos Muy similares entre sí Capaces de reproducirse Aquí hay que tener cuidado Naturalmente entre ellos Y de tener descendientes fértiles Porque se ha dado bastantes casos En que pueden cruzar diferentes especies O pueden cruzar algunos animales Para que generen una nueva especie Pero muchas veces sus descendientes No son fértiles Y no pueden reproducirse naturalmente Por lo tanto Algunos de ellos Ya no llegan a llamarse especie Aquí tenemos una imagen Justamente de cómo son Las categorías taxonómicas En un nivel jerárquico Del mayor al menor Algunos ejemplos De categorías taxonómicas Vamos a tener En este caso A la especie del hombre Y a la especie de la papa Bien En este caso tenemos El dominio Para el hombre Eucariota Para la papa También eucariota Ya que ambos poseen células eucariotas En el caso del reino Para el hombre es Animalia Para la papa es plantae Filum Para el hombre Cordado División Para la planta En este caso para la papa Que sea Espermatofitas Subfilum Que algunas veces se agrega A estos de acá Subfilum En el caso del hombre vertebrado En el caso de la papa Angiosperma Bien En el caso de la clase Para el hombre Estamos en la clase de mamíferos Y en el caso de la papa Están en el caso De las dicotiledonias En el orden Y el hombre está En el orden del primate Y la papa En el orden de Orden de solanales Familia para el hombre Es hominidae Para la papa Es solanacea El género para el hombre Es homo Para la papa es solanum Para la especie El hombre para la especie Sería sapiens Y para la papa Sería tuberosum Su nombre científico Que va a estar compuesto Por el género y especie En este caso Para el hombre Sería homo sapiens Y para la papa Sería solanum tuberosum Ahí tenemos el ejemplo Del hombre Y el ejemplo De la papa El nombre vulgar Y el nombre científico Nace más que todo Para evitar las confusiones Bien ¿Cuál es el nombre vulgar O nombre común? Se refiere al nombre corriente O es conocido un animal Una planta O algún microorganismo Por todos nosotros Este nombre puede variar Según el continente País, región Donde vive el organismo También puede variar Según el idioma Ejemplo de nombres vulgares O comunes Es perro Gato Gallito de la roca Cucaracha Levadura y cerveza Vacilo de coche Eucalito Oso andino Pulga Ser humano Etcétera El nombre científico Es el nombre creado Por la ciencia Para referirse a un organismo Y fue ideado Y justamente propuesto Por Carlos Linneo Con el fin De evitar confusiones Al hora Al momento De nombrar A los seres vivos El nombre científico Es universal Esto quiere decir Que es válido En cualquier parte Del mundo Sin ningún lugar De discusiones ¿Cuáles son esas reglas Para nombrar científicamente? Ya que hay muchas especies Que ya tienen Sus nombres científicos Pero hay muchas especies Más Que aún no tienen Un nombre científico Así que si algún día Descubres alguna de ellas Y quieres nombrarlas Tienes que seguir Estas reglas La primera Que va a costar De dos palabras Escritas en latín La segunda Es que la primera palabra Corresponde al género Y su primera letra Tiene que estar en mayúscula La segunda palabra Corresponde a la especie Y toda la palabra Está en minúscula Ambas palabras Se subrayan De no ser el caso Se escriben ambas En cursiva O en negrita Sin cursiva Veamos los ejemplos Bien Escrítase en latín La primera en mayúscula La segunda palabra No Primera mayúscula Segunda no Primera mayúscula La segunda no Subrayadas Si están de manera normal O en cursiva Y ya no se subraya O Si no es cursiva Y no es subrayada Tiene que estar en negrita En ocasiones Se utiliza algunas abreviaturas Que vas a poder encontrar Muchas veces SP Cuando la especie Es desconocida O carece de importancia Y la abreviatura SP Cuando se refiere A todas las especies De un género Bien En este caso Hemos utilizado Rupicola peruvianus Que es el caso Del nombre científico Del gallito de las rocas Ave nacional del Perú Te doy algunos ejemplos De nombres científicos Y sus nombres comunes El ser humano Homo sapiens El perro Canis familiaris El gallito de las rocas Que es el ave nacional del Perú Rupicola peruviana La cucaracha Que en este caso Es periplaneta americana El arroz Orisa sativa El gato Felis doméstico El cóndor Vultur gripus La pulga Pulex Irratans Irratans De la cantuta Que también es la flor Nacional del Perú Cantúa buxifolia De la papa solanum tuberoso Del maíz sea maíz Y también De la pava liblanca Que es Una ave muy importante En nuestra región Lambayeque Su nombre científico Sería Penélope Alvin Benzis Bien Muchísimas gracias Se despide de ustedes El profesor Edwin Pauker Montenegro Sin antes decirles Que si el video Te ha gustado Le regales un me gusta Si el video te ha gustado Le pongas me gusta Comenta que te pareció O algunas sugerencias Para el video Comparte si crees Que es importante Y sobre todo Suscríbete Para que no te pierdas Ninguno De los videos Que estaré subiendo Sobre los diferentes temas De ciencias naturales Muchas gracias Gracias